Muy buenos días mis pequeños dominguinos, les saludo a todos los niños de la ola celeste, rosado, anaranjado y fucsia. Bueno pequeños, espero que me acompañen con esta linda canción. Todos con las palmas. Buenos días amigos, ¿cómo está? Muy bien. Este es un saludo de amistad, ¡qué bien! Haremos lo posible por ser buenos amigos. Buenos días amigos, ¿cómo está? Muy bien. A ver esta vez, pero con más fuerza. Buenos días amigos, ¿cómo está? Muy bien. Este es un saludo de amistad, ¡qué bien! Haremos lo posible por ser buenos amigos. Buenos días amigos, ¿cómo está? Muy bien. Muy bien mis pequeños, espero que les estén pasando muy bonito y que les estén gustando todos los videos, que con mucho cariño lo estamos haciendo para todos ustedes. Vamos a trabajar el rombo. Chicos, ¿ustedes saben cómo es el rombo? ¿Quieren conocer al señor rombo? A ver, vamos a conocer a nuestro amigo el rombo. ¡Uy, miren! Ahí se está apareciendo nuestro amigo el rombo. A ver, salúdalo y le hola. ¡Hola señor rombo! ¿Quieres conocer algunas imágenes que se parecen igual a la figura del rombo? Muy bien, entonces, vamos a hacer que aparezca unos aretes. Chicos, los aretes se parecerán a la figura del rombo. ¿Sí o no? ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí? ¡Muy bien! También tenemos un diamante. Ese diamante que brilla mucho. ¿Se parecerá al rombo? Sí, ¿verdad? También se parece al rombo. ¿Qué más? ¿Qué más nos aparecerá por ahí? Que se parezca al señor rombo. ¿Qué dicen ustedes, chicos? ¡La cometa! La cometa también se parecerá al señor rombo. ¡Claro que sí! Tenemos los aretes, el diamante y la cometa. Estas tres figuritas se parecen al señor rombo, ¿verdad? Muy bien. A continuación, chicos, les voy a dejar un videíto acerca del tema que es nuestro amigo el rombo. ¡Niñas y niños! ¡Amigas y amigos! ¡Hoy la pelota tiene el placer de presentarles algo muy especial! ¿Es un color? ¡No! ¿Es un animalito? ¡No! ¿Una figura? ¡Sí! Niñas y niños, no es un cuadrado y tiene cuatro lados. No es un triángulo y es puntiagudo. No es un círculo, pero se puede estirar. ¡Es sencillamente el rombo! Hay una figura muy extraña, es si te vas a sorprender. No es muy famosa, no mucho la ves, pero la vas a conocer. ¡Es el rombo! ¡Es el rombo! ¡Es el rombo! Cuatro rayitas vas a dibujar, iguales ellas deben ser. Dos juntas abajo y dos arriba, mira bien qué fácil es. ¡Es el rombo! ¡Es el rombo! ¡Es el rombo! ¡Es el rombo! ¡Qué bonito! ¡Pollito! Sus cuatro líneas son igualiticas. Y según mis investigaciones, el rombo es una figura muy, muy especial. Porque si te das cuenta, a tu alrededor hay muy pocos rombos. ¡Mira, profe! ¡Para ti! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Qué bonito! ¡Yo tengo una idea! ¡Hagamos galletitas de rombos! Con los rombos se pueden hacer corbatas. ¡Miren! ¡También se pueden hacer gafas con rombos! ¡Muy bien, pollitos! ¡Muy bien! ¡Merecen una felicitación! ¡Para todos, medallas de rombitos! ¡Ay! Son tan, tan, tan rombos. O sea, tan especiales. Tan especial como ustedes, amiguitos. ¡Adiós! ¡Adiós! Yo soy tu amiga y todo lo sé. El 1, 2, 3 y el APC. Y si lo quieres aprender, nos veremos otra vez. ¡Gracias! 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 tiene forma de círculo, no tiene forma de rombo, tenemos acá un reloj, pero ese reloj está en forma de rombo, sí o no, ustedes que dicen, no, sí, 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 también tiene forma de rombo, tenemos aquí abajo un tomate, que dicen ustedes chicos, el tomate se parecerá o tendrá la forma de rombo, no, verdad, no tiene la forma de rombo, bravo chicos, muy bien, yo sabía que ustedes son súper inteligentes, muchas gracias mis peques y no se olviden de lavarse todos los días y cada rato sus manitos, recuerden que en las manitos se depositan muchos, 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 muchos microbios y en especial el coronavirus, no chicos, entonces a lavarnos, a lavarnos las manos 20 segundos todos los días, cada rato, cada vez que toques cualquier cosita, que juntos venceremos al coronavirus, ya chicos, nos vemos, bye bye, cuídense.